Eslovaquia conmocionada por el intento de asesinato del primer ministro, el populista Robert Fizzo, que se encuentra grave. De 59 años de edad, fue trasladado de urgencia a un hospital tras recibir varios disparos, cinco en total, cuando se acercó a saludar a un grupo de ciudadanos en la localidad de Jantlova, en el centro del país. El presunto autor, un escritor de 71 años, fue detenido en el lugar de los hechos y, según el ministro del Interior, tenía motivaciones políticas. La comunidad internacional reacciona condenando el atentado en los términos más enérgicos. Segundos después de los disparos, el primer ministro es cargado en brazos y llevado a un automóvil para trasladarlo al hospital. Miembros del personal de seguridad inmovilizan en el suelo el presunto autor. Testigos presenciales afirman haber oído cuatro disparos. Un arma fue incautada y las autoridades afirman que el trasfondo del ataque fue político. Para mí fue como un cañonazo. Me quedé impactada y me pregunté qué está pasando. Al verlo caer, me di cuenta de que probablemente no era una broma. En Bratislava, la presidenta eslovaca, Susana Chaputova, condenó el tiroteo. Estoy conmocionada. Todos estamos conmocionados por el terrible y atroz atentado al primer ministro, Robert Fizzo. Acaba de ocurrir algo tan grave que aún no podemos darnos cuenta ni comprenderlo. Un ataque físico contra el primer ministro es, ante todo, un ataque contra un ser humano. Pero también es un ataque a la democracia. La violencia de cualquier tipo es inaceptable. La retórica de odio que vemos en la sociedad conduce a actos de odio. Por favor, basta ya. Los líderes europeos mostraron su apoyo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en la red social X. Tales actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado. El presidente Joe Biden expresó en un comunicado su condena a lo que llamó un horrible acto de violencia. Nuestra embajada está en contacto estrecho con el gobierno de Eslovaquia y lista para ayudar, afirmó. Robert Fizzo es desde hace tiempo una controvertida figura política. A menudo descrito como populista o nacionalista de izquierdas, se ha opuesto a la inmigración y ha amenazado con retirar su apoyo a Ucrania en su defensa contra Rusia. Tras el tiroteo, Fizzo fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano. Y operado de urgencia de una herida abdominal. Según las autoridades, su estado es crítico. Vamos a intentar saber más. Conectamos en Bratislava con el periodista Hilari Ruiz. Hilari ha trascendido que el presunto agresor tenía motivaciones políticas. ¿Qué más sabemos y cómo se llega a esa conclusión? Bien, sí, exactamente. Según ha afirmado en rueda de prensa el ministro del Interior eslovaco, las motivaciones del ataque serían políticas. No ha trascendido si lo ha reconocido ante la policía o no, pero según informan algunos medios eslovacos en las redes sociales, ha aparecido un vídeo en el que el autor de los disparos insinuó sus motivos, afirmando no estar de acuerdo con las políticas del gobierno y haciendo referencia a algunas leyes, sobre todo una que prepara el gobierno sobre la televisión pública. El gobierno, o sea, la prensa eslovaca también dice que según se parece lo que dice en el vídeo, podría haber estado preparando el ataque desde hace un mes. Hilari, ¿qué se sabe del estado del primer ministro y qué han dicho las autoridades? Parece que el viceprimer ministro confía en que va a sobrevivir. ¿Sabes algo más? Sí, se sabe relativamente poco, pero las últimas noticias es que ya, a pesar de que la rueda de prensa se había dicho que el estado era muy grave, extremadamente grave, y más tarde se ha sabido que ya está estable y dentro de la gravedad, pero consciente. Es lo último que se ha sabido hasta el momento. Hilari, ¿me puedes acercar un poco más a las reacciones, tanto políticas como de la población? ¿Qué impacto puede tener este atentado? Bueno, todos los políticos de todos los partidos del espectro político eslovaco han condenado el ataque sufrido por el ministro, por el primer ministro, incluso la presidenta saliente y el presidente entrante, que toma posesión ahora en junio. De hecho, algunos partidos políticos, incluso de la oposición, han paralizado, han dicho que paralizarían sus actividades. Todos han mostrado de acuerdo en que hay que intentar cambiar el ambiente político que está llevando no solo a la polarización de la sociedad, sino incluso a la radicalización de la misma. La población se muestra en estado de shock e incrédula, o sea, nos incrédula, de que algo así haya podido llegar a pasar en un país como este, pequeño, centro europeo, y en el que hasta ahora, como quien dice, nunca pasaba nada. Yo creo que en gran medida todo esto de cómo se desarrollen las cosas. A partir de ahora dependerá de cómo evolucione el estado de salud de FITSO, que por lo que parecía a última hora parece que está estable y a lo mejor. Hilario Ruiz, muchísimas gracias por todo esto en Bratislava. Un saludo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias.